Tenemos que ir a un barrio donde ya no hay casas. Yo creo que estamos viejos. ¿Seguro? No sé. Las gafas son por algo. Lo mucho dorado? Lo mucho dorado, si no. Hola y bienvenido a todo el mundo a ver con un día más. Yo soy Mestemar de CO6 y vamos a continuar con la serie del Geocaching, la aplicación es la de buscar tesoros, que esconde la gente y todo. Vamos a ir ahora a buscar otro tesoro, con lo mismo del otro vídeo, que José está por ahí, que se ve negro. Sí, aquí, aquí. Pues bueno, hemos llegado al sitio y nada, vamos a buscar a ver qué nos... Vamos a buscar a ver si sale o si se le han llevado o cualquier cosa. O somos unos cegatos y no vemos nada. ¿Tú qué dices? Yo creo que estamos viejos. ¿Seguro? No sé. Las gafas son por algo. Y nada, vamos a empezar a buscar. Ahí vamos a Cristian, ahora ahí, al señor José y a mí, que soy de cámara ahora mismo. Vamos a ver si ahora lo va a encontrar. Espera, de momento que a Cristian le ha saltado una pista. Le ha saltado una pista, Cristian. Cristian, ¿qué te dice la pista? No, me lo dice a mí. Ah, bueno, José, ¿qué te dice la pista? A ver. Eh... Dale a ver. Ver pista. A ver. ¿Qué pone? Dale a ver pista. ¿Los hermanos? No. Ver pista. Toma, fey, para el vídeo. Fey. Ver pista. Vale. No hay pista. No hay pista. Esta vez no hay pista. Pues vale. Pues no hay pista. Pues seguimos. A ver, el Cristian se ha adelantado mucho. Vamos a ver si lo vemos. Ahí está. Haciendo señales. No hay pista. Pero, ¿qué dice? Estamos a cuatro metros ahora. Pero, José, tira, tira, tira. A ver, aquí no. Tiene que estar por aquí. Vamos a ver, a ver. Entre cañas. Puede ser. Es un tamaño pequeño. Es un tamaño pequeño. Y todo esto de aquí está todo pisao. Ya de la gente que ha venido a buscar y todo. Aquí estoy a un metro ahora. En la suerte me indica para allá. Pues fírate. Creo que estará aquí. ¿Dónde estás tú ahora? Ahí en medio. Ahí en medio. Puede ser, ¿no? Sí, mira por ahí. Creo que tiene que estar por ahí. Aquí me marca ahora tres. ¿Debajo de esa piedra puede ser? No, no, no. No, no, no. ¿Qué te dice? ¿Tres metros? Bueno, ahora cuatro. Bueno, donde estabas antes te marcaba uno. Pues tira para allá, donde estabas antes. ¿Qué ha pesado algo? ¿El José ha pesado algo? ¿Qué ha pesado José ahí? ¿Sube? ¿José? A ver qué ha pesado José. Ahora tú que tiene el aguante. ¿La piso? ¿Dónde era? ¿Qué es otra vez? Oye, ¿te ha chafado por aquí? Como me ha chafado la hierba. No, no, no. No, no. Era plástico o algo. Como si. ¿Pista ahí? Ahí. Ahí, ahí. Por aquí. No puede estar, tío. Aquí, aquí, por aquí. Una norma es que no... No, no, aquí no hay. Que no se entierre nada. Ah, no, una botella. No hay nada, ¿no? Una botella. A ver, pues tiene que estar por aquí. A ver. No tiene que estar por aquí. No tiene que estar, ¿no? Mira el dorado, tío. El bicho, mira. ¿Eh? Un bicho dorado. Un bicho dorado, tío. Puta, como brilla. ¿Estás tú? Estás un metro. Aquí estás un metro. Aquí estoy a dos. Y aquí me marcaba uno. Bueno, ahora no se me cambien, pero bueno. A ver aquí abajo, a ver si hay algo. No se mueve, ¿no? No, tío. No hay nada. No hay nada. No. No hay nada. A ver, voy a ir con el José. Voy a ir con el José. A José le asusta la sombra. Claro, no tengo nada. Ah, sí. No hay una piedra. Aquí hay cuatro. No, cuatro no puede estar. ¿A cuatro? O sea, pero buscas que estemos a uno más cerca. Uno allí. Cuatro metros son cuatro metros, ¿eh? Uno allí donde he marcado antes. Uno, dos y tres. ¿Dónde vas tu móvil? Ahora. Ahora. Sí, lo mismo que no haces. Lo mío. También puede ser porque venimos de noche, ¿no? No, siete no puede ser. ¿Has quedado aquí? Sí, pero lo mismo que está ahí. Pero también puede ser porque venimos de noche y no vemos nada tampoco. Puede ser. Sí, pero para nosotros le vamos a ir hacia abajo, ¿eh? Ahora, ya abajo hay un tubo. ¿Dónde hay un tubo? ¿Qué te marca, José? ¿Aquí tres? Exactamente. Tío por delante. Voy a ir a la roca, Isa. Por piedras, pero cuidado donde pisas. ¿Ahora? ¿Tres? Sí. ¿Tienes algo, eh? Sí. Cuidado. Hay un camino por ahí. Hay un camino por ahí. Para entrar. Espera. Un momento. Te voy. Aquí abajo, ya está. Lo encontré. Espérate, que voy entre piedras. Lo encontré, lo encontré. Está ahí abajo. Ya abajo está. En el minuto que aparece, si no lo queréis spoiler o cualquier cosa, pues nada. ¿Está aquí abajo? ¿Dónde está? Sí, sí. Ah, vale. ¿Ya está? A ver qué hay. El señor Cristian lo ha encontrado. A ver, hay una carta de Pokémon. Mira, a ver. Si queremos dejar algo, tenemos que poner el nombre de la aplicación. Tokachi. Te dejo una carta. Hay una carta de Pokémon. Y aquí, ¿nosotros qué dejamos? A ver. Nosotros vamos a dejar un Kleenex. A ver, mira otra vez. Te hemos dicho que vamos a dejar un Kleenex. El Kleenex. La carta Pokémon. Un tazo o algo. Tiene un pin. Tiene otro. Yo quiero. A ver. ¿Tiene el Kleenex? Sí. Ahí está toda la gente que la ha encontrado y todo. José, por los nombres. ¿No hay boli? Sí. Lo tengo yo. Lo cosillo. Una mano. Pero aquí no está bien puesto esto, ¿eh? Aquí en este lado. Se la marcaba a 7 metros. Bueno, da igual. Lo volvemos a dejar en el mismo sitio y ya está. Ahí. Déjalo ahí. Hay que se vea. La letra del señor José. ¿Qué pasa? La letra de médico, tío. ¿Qué día estamos? ¿No vale? Vale. ¿El 11? ¿De 17? Bueno, bueno. De 0 a 17. Puedo en 0 a 17. Da igual. Sí, yo entiendo igual. Sí. No, yo entiendo tu letra, cola. No, no, no. Pone el nombre de todos. Agua, dame, toma. Ya. La voy yo, ya. ¿Ese que está poniendo el nombre y todo? Eh. Tengo las manos, tío. Día 9 de la 11. Hace frío. Joder. Vale. Voy a dejar un pañuelo. Por si hay algo. Aquí. Que quede constancia de que dejamos. Que somos nosotros los que dejamos los pañuelos. Que dejamos los kleenex. Los kleenex pañuelos. Ya que los necesita. Están limpios, eh. Mira, que quede constancia de que los dejamos tal cual estaba. Dejo ahí dentro otra vez. Vale. Que quede constancia. Alumbra aquí. Dejalo tapado así con las hojas. Dejo tapa con las hojas. Venga. Vale. Pues ya está. Pues ya tenemos hecho otro. Pues nada. Otro que hemos encontrado. Como ha dicho el Cristian. Otro que nos llevamos. En el primero no podemos dejar nada. Pero en este sí. Y ahí. Y aquí nos despedimos. Venga. Venga. Pues. Si os ha gustado, suscribiros para más. Y nada. Nos vemos en el siguiente video. Un saludo. Y adiós.